La mujer se ha convertido en una parte fundamental de nuestra sociedad, en el desarrollo de cada una de las comunas, de los bancos, de los corregimientos, de las veredas, aportando su granito de arena desde el pilar fundamental que es de la familia, ya el pilar fundamental de lo que es la sociedad. El día de hoy realmente estoy emocionado por hacer parte de esta conmemoración y por hacer parte de la entrega y el reconocimiento a la labor de esta mujer. Años atrás no era tan fácil que una mujer ingresara a la escena política o tuviera cargos representativos. Sin embargo, el cariño por su gente y los deseos de trabajar incansablemente para que la ciudad creciera y se fortaleciera, han hecho ganar a una mujer por 28 años su espacio como líder comunitario. El premio hoy a la mujer comunal toda una vida es para Javiola Ceballos. ¡Gracias! 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 Hace también la entrega de una resolución en la nota de estilo firmada, por supuesto, por el señor alcalde municipal, Carito Hoy, la señora Fabiola Ceballos, por su trayectoria en la acción comunal de su rol de mujer. Muy bien, es que nosotras las mujeres, tanto hombres y mujeres, estamos en las mismas capacidades de defender nuestro país, desde fuerzas militares hasta defendernos las comunidades de la acción comunal, como lo hace doña Fabiola, y todos los líderes comunales. Un saludo de reconocimiento muy especial para nuestros líderes comunales. ¡Gracias!